Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este acto en el que contamos con Alfonso Colorado y también con Enrique Ucelaida Cal. Es un acto que organizamos conjuntamente el CEMS y el Grenz. Alfonso Colorado hizo, hace unas semanas antes de Navidades, hizo en el marco del CEMS, en el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales, una presentación similar. En ese momento fue para un grupo reducido de personas y yo le sugerí, le invité a que esa charla la diera para toda la comunidad académica de la UPF y también, si fuera posible, que hiciésemos difusión y llegase al público también fuera de la universidad. Yo considero en ese momento que desde la universidad necesitábamos un acto así y también que debíamos hacerlo. Como sabéis, en Iguala, en la noche del 26 de septiembre, se acabó con la vida de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a los que se asesinó brutalmente y después se incineró. Yo he podido leer una entrevista a Edgar Bobuscaglia, profesor universitario y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, que eran estudiantes que desafiaban a la delincuencia organizada. Seguramente, Alfonso nos podrá corroborar esto. Desde entonces, las noticias sobre el posible móvil, sobre el quién, sobre los narcos, sobre la incineración, sobre la implicación del Estado, las autoridades locales, el ejército, la policía federal, en fin. Estas noticias han abundado en los medios de comunicación, han estado saliendo poco a poco y siempre de una forma confusa. Esta confusión proviene del hecho de que la investigación se está produciendo con pocas garantías. Las últimas noticias de hace dos días es que cinco expertos independientes, seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a proporcionar ayuda técnica a México para llevar a cabo esta investigación. Pero este acto no dejará de estar en la conciencia de todas las personas que están protestando hasta que se produzca una investigación seria del caso. Como sabéis, no se han podido identificar los restos, salvo los de, creo, una persona, un estudiante, Alexander Mora. Y también, como sabéis, el Ejecutivo de Peña Nieto dio al inicio una especie de versión oficial de lo ocurrido y después ha sido, sin embargo, extremadamente lento en la búsqueda de culpables. Yo también leí hace poco a la escritora Elena Poniatowska que decía que, como eran pobres, pues no interesa realmente buscar culpables. Y este Ejecutivo también ha querido recientemente dar por cerrado, así llamar por cerrado, ¿no?, el caso, queriendo dar un carpetazo al asunto. Y también espero que Alfonso nos pueda dar las últimas noticias sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, sobre el caso. Nada de esto ha satisfecho a las familias ni a todos los que están protestando y llevan protestando desde septiembre en las calles clamando justicia. Las movilizaciones y las protestas en México y fuera pidiendo justicia y una investigación seria han sido continuas en todo este tiempo y son testimonio de una gran crisis social y política que está atravesando México en estos momentos. Hay que resaltar que algunas de estas protestas han estado también llenas de violencia y represión y que el Gobierno ha tipificado penalmente la manifestación popular. La frustración de las familias, la frustración de las personas que les apoyan, de los movimientos sociales, de muchos estudiantes, es infinita. Este acto de barbarie nos explica, como nos va a decir, creo, Alfonso y seguramente también Enric, nos explica simplemente en referencia a la corrupción y en referencia al narcotráfico. Hay que tener en cuenta otros muchos factores. Alfonso va a comparar la violencia que tiene lugar ahí con la de otros estados mexicanos, la recurrencia de estos actos de violencia y además, factores que tienen que ver, desde luego, con esta coyuntura política y histórica en la que se encuentra México ahora. Yo simplemente quería dar las gracias a Alfonso por aceptar la invitación, también gracias a Enric por hacernos una presentación más global, que va a usar unas diapositivas, nos ha dicho, y también al Grenz por querer llevar a cabo este acto conjuntamente con el CEMS. Pues nada más, doy la palabra ahora a Enric y después hablará Alfonso. Muchas gracias, Sonia. Vamos a ver si esto funciona o si funciona yo. Esto es una presentación rápida y, digamos, lo hago a petición explícita de Alfonso, que en parte supongo porque no quería hablar de sí mismo, cosa loable. Aquí está su currículum real, digamos, el formal que podéis ir mirando. Yo no lo repetiré, yo simplemente diré que es un hombre de muchísimo talento, de talentos muy variados, que es una persona, bueno, llevamos casi 10 años trabajando juntos, que en una sociedad en la cual la palabra indio es una palabra hasta muy recientemente, si aún impronunciable por despectiva y todo el mundo es mestizo, Alfonso es náhuatl por los cuatro costados, es bilingüe náhuatl castellano, entre otros idiomas, y yo en cambio soy un gachupín. Los gachupines resulta, nadie lo sabe, pues es una familia Laredo, de Laredo en Cantabria. No soy, no sé de la familia de los gachupines, pero podría serlo. Y llevamos, Alfonso y yo, muchos, pues eso, 10 años dando vueltas. Él está preparando, bajo mi dirección, la tesis sobre las fuentes historiográficas de un fenómeno muy curioso, que es el tema de la conquista de México en la ópera del siglo XVIII. Como aparece a finales del XVII, como tiene numerosas, él ha escogido tres claves, numerosas piezas que implican figuras del rango de Federico el Grande de Prusia y que desaparece con el romanticismo. Digamos, esto es el tema, esto para indicar que cuando yo digo que es un hombre con muchos recursos y una gran variedad de talentos, y además, entre otros talentos, pues el talento de tener casi 40 años y parecer que tiene 27, pero bueno, eso ya es envidia de anciano. A mí me ha parecido fundamental para librarle a él, hacerle a él más fácil el esquema. Esto que aquí no se ve es el inmenso cuadro de Diego Rivera en el Palacio Nacional sobre la historia de México. Y de hecho, es una historia nacional extraordinariamente esquematizada, muy bien reflejada en estos cuadros, o este gran mural de Buenos, Hidalgo y Morelos, pero no Iturbide, Juárez, pero no Santana, por supuesto no Maximiliano, no Porfirio Díaz, Madero, Villa Zapata, Carranza, Obregón, Contra Huerta, y luego hay una especie de puntos suspensivos, confusos, Cárdenas y aquí se acabó el cuento. El cuadro de Rivera es de la conquista al presente y se puede ver como por un lado, en el lado diestro están las figuras positivas, Zapata, Villa, Hidalgo y Morales, Morales señalando con el dedo a Iturbide, con cara triste en un rincón está Maximiliano, Calles, puesto así ambiguamente entre los malos, en otro de los grandes paneles está Don Porfirio y Huerta frente a Madero y Carranza, a las fuerzas que representan lo positivo. Esta esquematización es una esquematización fija que solo en los últimos años ha empezado a cuestionarse de una manera muy polémica y del cual la figura más conocida, no la única, pero sí la más conocida, es la figura de Enrique Krause. A mí me pareció fundamental para un público que no necesariamente tuviera familiaridad con el conjunto mexicano hacer una presentación física, porque si no uno no sabe de dónde y de qué espacios está uno hablando. Es un país muy montañoso, con altiplanos, es decir, no extraña que los castellanos llegaran y dijeran inmediatamente Nueva España. Esas características tienen también unas diferencias de clima muy marcadas. La relación, la frontera problemática con la expansión de los Estados Unidos ha sido constante. Aquí se puede ver muy claramente la secesión de Texas, lo que es arrancado por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848, la compra de Gadsden para poder hacer líneas ferroviarias a su gusto y el territorio yucateca, que es definitivamente incorporado a México, pero que hay un momento en el cual los Estados Unidos casi se lo queda tan bien. Por lo tanto, es una frontera problemática, es una frontera problemática a lo largo de la existencia del Estado, de una independencia mexicana desde 1825 en adelante. La fluctuación, el movimiento transfronterizo no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico. El desarrollo económico de México es muy marcado en el porfiriato, extracción, minería, trabajo sistemático, es decir, un agrobusiness sistemático y transformación de la noción de la propiedad en propiedad perfecta capitalista y el sistema de comunicación, el ferrocarril. Quienes en algún momento mirando televisión hayan visto películas de los años 40, 50, 60, en la revolución mexicana siempre hay trenes, no es accidental. Es un espacio de difícil construcción ferroviaria, pero con gran inversión americana y británica se hará esto. Esto es el sistema nacionalizado actual, lo cual da una idea de las zonas de movimiento. La revolución simplemente una secuencia de mapas para indicar que hay un norte, un centro, que hay un espacio de conflictos entre los propios revolucionarios, que esto se estabiliza a partir del momento del 15-16, queda marcado por la constitución del 17, pero con una guerra civil durísima, religiosa, de la cual hay importantes influencias hasta en España, y no necesariamente simplemente al revés, entre un gobierno agresivamente laico anticlerical y los cristeros. Esto es un mapa actual de los Estados Unidos mexicanos. Es importante entender que estamos ante una cosa que no es un conjunto todo, sino algo variado y complejo, como ahora estoy seguro que Alfonso explicará, y desde la etapa de Calles, en el paso de los años 20 a 30, se creará el Partido Nacional Revolucionario, que con Cárdenas se convertirá en el Partido Revolucionario Mexicano, entonces en el Partido Revolucionario Institucional y en su cuarta etapa actual. Pero hay dos fuerzas, el Partido Dominante y el Ejército, porque Cárdenas, como Calles, es general. Y entonces hay, expresión muy mexicana, roer el hueso, la oportunidad de sacar, que es que la policía de siempre podía ser más peligrosa que los criminales. Esto como comentario de mi propia infancia en México en los años 50. Los españoles que eran empresarios con éxito en México en los años 50 iban con la pistola en el asiento, no en la funda, en el asiento. Y por supuesto lo que nunca se hacía era llamar a la policía. Esta situación cambia en el año 2000, cambia formalmente en el sentido de que lo que parece que es un sistema casi de partido único se convierte con la llegada del PAN al poder, al poder presidencial, la fractura del PRI, su propia reinvención y la creación de un partido revolucionario demócrata con el hijo de Cárdenas como líder. Pero, paradoxalmente, contrario a lo que podía parecer cuando Vicente Fox entra en el año 2000 como presidente, la democratización solo ha comportado mayor corrupción y desequilibrio. Aquí hablo yo. Alfonso puede corregirme claramente sobre esto. Hay una dinámica intensa, larga, a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XIX antes, pero en el siglo XX, esto es un gráfico mexicano del año 2000, pero se podría ver perfectamente para el año, pongamos, cualquiera de los años 70, por ejemplo, después del 68. Esto, claro, hay un, esto es un modelo del tráfico de drogas, llega un momento, sobre todo con el giro cubano, que el tráfico aéreo se convierte en menos atractivo que formas de tráfico por tierra, esto tiene que ver también con el establecimiento de rutas, de coyotes, rutas de movimiento de gentes y de tráfico de personas, por lo tanto, se abren unas posibilidades de organización criminal nuevas. Y aquí una secuencia de mapas que indican la lucha entre los diferentes carteles de los narcos por fechas, porque aquí hay además un juego que es que Sinaloa y los tetas, que vienen a acabar siendo los ganadores en este juego ante facciones más pequeñas, hasta el 13, luego cambia otra vez la situación, lo son porque la DEA norteamericana, la entidad de combate ante drogas, acepta información de los cárteles principales para poder cargarse a los menores. No digamos aquí ya cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera, simplemente a nivel de táctica política. Esto es el modelo que presenta el DEA, si antes era 2010, esto es unos meses más tarde. 2011, esto claro, todo es magmático, constantemente en movimiento, esto es enero del 12, se está viendo cómo en ese momento los Z dominan claramente y parece que van a llegar a una situación de monopolio, no se plantea la solución, no es esta, y me ha parecido plantear el juego paralelo del proceso político. Esto es el éxito del PRI, frente al PAN, el éxito de Peña Nieto en las presidentiales del 12, y como contraste, el mapa político a nivel de los gobernadores de los estados, que son los que controlan a las policías y son los que están en la dinámica de roer el hueso. y con eso se lo dejo a Alfonso. Gracias, señor. Creo que me tengo que mover ahí para mover con el... Adelante. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias al Grens, al CEMS, a la Pompeu Fabra. También... ¿Qué pasó? ¿Qué ponlo en pantalla plena? Ah, gracias. También, desde luego, a Enrique Ucelay, a Sonia Rivas, a Julián Núñez de la Rosa, a Jordi Mir, a Jordi Wig, desde el inicio abrieron un espacio, mostraron interés en estos temas. La razón por la cual estamos hoy aquí, concretamente, es porque, de alguna forma, Ayotzinapa marca un antes y un después en lo que ha pasado en México. Sin embargo, creo que hay que decir que ese antes y ese después lleva pasando muchos años en México de tal manera que incluso ahora hay aquí un eco de una situación problemática de violencia y de otros problemas que en realidad llevan en México más de una década. Ayotzinapa es el último eslabón. La razón por la cual estamos aquí es, y eso me parece fundamental tenerlo todo tiempo presente, es la desaparición, el asesinato de 43 estudiantes mexicanos. Y creo que eso ha despertado un interés y un asombro en la comunidad internacional enorme. por lo tanto, la cobertura que ha tenido esto en los medios internacionales es pasmosa. Me parece que habría que remontarse a pesar de todas las cosas que han ocurrido en México en los últimos años al levantamiento zapatista de 1994 para volver a encontrar algo que haya sido sistemáticamente cubierto en muchas lenguas, en muchas instancias, por muchos medios. bien, antes que otra cosa, quiero recordar que este evento de carácter académico se inscribe en una serie de eventos que se han llevado a cabo en muchos países y he elegido solamente un cartel para mostrar esto, que es justamente algo que hubo en el MIT en Estados Unidos, una mesa sobre la situación de la violencia en México y la gobernabilidad. De ahí en fuera, en muchas universidades europeas, latinoamericanas, desde luego mexicanas y de muchas partes del mundo, ha habido eventos similares para intentar entender qué es lo que está ocurriendo y la complejidad de la situación. Bien, antes que nada, hablo rápidamente de lo que es México. En Ruy Salay ya ha comentado algunas cosas, me parece muy importante empezar por ahí porque ustedes verán que las noticias a menudo se dice en México pasa esto y entonces, bueno, desde luego, como cualquier otro país, es en realidad muy diverso, agregaría quizá que singularmente diverso por varias razones. Por ejemplo, es un país muy grande, tiene alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados, es en realidad solamente cuatro veces más grande que España. Lo que le da la singularidad es en realidad la forma alargada que tiene y otras cosas. por ejemplo, tiene más de 3.300 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Tiene poco menos de 1.000 kilómetros de frontera sur con Guatemala y Belice. Las costas mexicanas cubren casi 10.000 kilómetros y, bueno, dan al Pacífico y al Océano. Además, también confluyen otros sistemas, por ejemplo, la parte de Veracruz, comienza ahí el Mar Caribe, es otro sistema cultural. Hay otras cosas que se podrían seguir mencionando. Por ejemplo, en México hay 5.000 sitios arqueológicos que son la prueba palpable de la importancia de las culturas prehispánicas. La ciudad más antigua del continente americano que sigue siendo habitada es la Ciudad de México que fue sede del Imperio Azteca. Fue fundada en 1321, en 1521 cae con la conquista y todavía vive gente ahí. A diferencia de otras metrópolis prehispánicas donde no vive ya prácticamente nadie, la ciudad tiene una historia ininterrumpida. Hay muchas cosas más que se pueden seguir mencionando, pero creo que algo que también llama la atención con respecto a lo que está ocurriendo ahora en México es que durante muchos años el país fue un modelo de estabilidad. No estoy diciendo desde luego de democracia ni de otras virtudes políticas. Estoy diciendo que en un contexto de América Latina por ejemplo en los años 50, 60, 70 de dictaduras militares y otra serie de problemas el país obtuvo un reconocimiento internacional por la estabilidad sui generis de su sistema político. Hay muchas anécdotas y muchos detalles donde puede verse esto. Por ejemplo, cuando en Panamá en los años 50 se hace una de las primeras reuniones de todos los jefes de Estado del continente americano, la gran mayoría de los que están ahí son militares y por lo tanto están en sus embajadas o no salen del recinto donde se llevó a cabo la reunión. El presidente mexicano de aquel momento que es Adolfo Ruiz Cortines sale a caminar por la calle, por la ciudad a recibir el apoyo de mucha gente que gritaba en aquel momento viva la revolución mexicana porque también la imagen de México en el siglo XX está determinada por este fenómeno. La muestra que de alguna forma México obtiene un respaldo de la comunidad internacional son las olimpiadas que se llevan a cabo en el 68 que además tienen también un conflicto muy fuerte ahí como ustedes sabrán en el asesinato de estudiantes el 2 de octubre del 68 en la Ciudad de México. En 1970 hacen un mundial de fútbol el primero de los dos que llevará a cabo el segundo fue en 1986. Aquí comento rápidamente que es muy importante hablar de esta cuestión histórica en tiempo de mediano alcance no inmediato porque creo que cualquier mexicano habrá visto las diversas reacciones que tiene la gente aquí de acuerdo a la edad que tiene es decir una persona que tiene 50, 60 años hacia arriba mayor son personas que tienen una idea de México todavía como un país estable que crecieron escuchando música viendo cine mexicano y que en un momento como en el cual no existía aquel divorcio y una serie de había una serie de desventajas para la mujer pues en México había otra cosa. Hubo especialistas norteamericanos académicos insisto no es mi opinión que consideraban que México en un lapso de tiempo que más o menos va de los años 40 hasta mediados de los 70 fue probablemente el país líder en el conjunto del mundo de habla española. Esto se finca en el hecho de que por ejemplo durante más o menos 25 años la economía creció un 6% anual se creó un sistema de salud muy importante está lo de las olimpiadas está lo del mundial que ha hablado está la estabilidad política y otra serie de indicadores sobre esto hay un gran debate académico sobre si hubo una verdadera redistribución de la riqueza en México o no durante estos años que además fue lo que posibilitó la creación por ejemplo de las grandes instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica académicas como la UNAM y como otra serie de cosas de las que se podría seguir hablando ahora otra característica que me parece muy importante mencionar Mesoamérica es decir la zona donde se asentaron las culturas prehispánicas esta división de antropólogos antropológica explicaría de alguna manera muchas de las cosas que están pasando actualmente la diferencia entre el norte y el sur de México entre el sur de mayoría indígena asiento de las culturas prehispánicas los más conocidos son los aztecas y los mayas pero desde luego había muchos otros estaba un núcleo importante en Oaxaca un núcleo importante con incluso imperios como los otomíes en fin creo que esto tiene que tomarse en cuenta para cosas que veremos posteriormente ahora bien una gráfica que nos da una idea clara de la gran diversidad de este país para entender cuál es la problemática de manera general es la recaudación fiscal de los ingresos tributarios y aquí podemos ver cómo Nuevo León si la diferencia que tiene con el resto de los estados llegando especialmente hasta los que nos interesa ver que son los del sureste es abismal Nuevo León es una zona donde no había apenas culturas prehispánicas donde llegó a ser colonizada por europeos mayoritariamente españoles pero no solamente españoles y cuya capital la ciudad de Monterrey es la ciudad industrial más importante de México y que tiene el producto interno bruto más alto de América Latina este detalle es muy importante de mencionar porque además confluye ahí una un grupo obrero básicamente mexicano que recibe muy buenos salarios porque esto es importante mencionar pongo el ejemplo concreto de Ciudad Juárez y iremos entrando más en materia Ciudad Juárez donde ocurren los asesinatos de mujeres que tan difíciles de cuantificar y lo único que sabemos que son innumerables de cientos de mujeres es una industria también potente donde hay una zona enorme de maquiladoras y llega gente de todo el país especialmente los estados del sureste a trabajar ahí la diferencia entre las poblaciones de Monterrey y Ciudad Juárez es que Monterrey es básicamente población local obreros mexicanos de varias generaciones atrás que llevan trabajando en industrias mexicanas y las maquilas de Ciudad Juárez es gente de todo el país que no tienen no constituyen un tejido social ahora bien podemos ver que resumiendo esquematizando mucho hay así como está el producto interno bruto más alto de América Latina en Monterrey tenemos que el ingreso en algunos estados del sur de México es equivalente al de las zonas más pobres de África esto en el mismo país si no se entiende esta diferencia cuando hablamos de México de la extensión y de la ubicación va a ser muy difícil entender otras cuestiones ahora también nosotros podemos ver en la prensa internacional como por un lado sale la noticia sobre la violencia la inseguridad el narcotráfico y otra serie de problemas pero por otro lado México es un país emergente una economía emergente importante y podemos encontrarnos en los periódicos de negocios por ejemplo noticias como que es ahora el octavo productor mundial de coches y otra serie de cosas entre muchos elementos que podrían decirse simplemente quiero comentar las cifras del comercio de México con Estados Unidos que están ahí en la pantalla el comercio bilateral supera los 530 mil millones de dólares anuales el 40% de los productos que Estados Unidos importa de México tiene algún componente norteamericano México es el segundo mayor mercado de exportación de Estados Unidos tras Canadá compra más bienes a Estados Unidos que Brasil Rusia India China y Sudáfrica economías emergentes juntos también le compran más a Estados Unidos que casi toda la Unión Europea junta este elemento me parece también hay otros indicadores muy importante de ver porque no estamos hablando únicamente de un país por ejemplo como Nicaragua o como Haití que hay una crisis general que abarca al Estado abarca a la economía abarca a la sociedad es decir hay una parte importante de la población mexicana que son muchos millones que son también clase media hay también una parte de la sociedad en donde los indicadores de vida y la vida cotidiana sigue siendo relativamente normal mientras están pasando las cosas por las cuales estamos aquí en los días por ejemplo de enero donde había estupefacción por la Ayotzinapa donde en Michoacán había habido enfrentamientos muy sanguinarios muy sangrientos entre autodefensas y otros grupos en la Ciudad de México en el Museo Tamayo había la exposición de una artista japonesa muy connotada que fue la exposición de arte más visitada en América Latina hay ese tipo de contrastes no se puede encasillar el país en una sola cosa aquí tenemos la medición de la pobreza de México en una cifra de 2012 y podemos ver también en la parte superior lo que sería la pobreza media y en azul la pobreza extrema entonces esos indicadores también me parece importante porque podemos ver como por ejemplo Chiapas casi el 80% de la población en 2012 muchos años después del levantamiento zapatista sigue teniendo estos indicadores y después podemos ver que le sigue Guerrero ¿sí? es decir esto es fundamental para entender qué es lo que ocurre con la situación general del sureste de México y de México en general en otras palabras hay condiciones económicas políticas y sociales estructurales fundamentales que no tienen únicamente que ver con el narcotráfico con la corrupción con la inseguridad y desde luego mucho menos con ciertas variables psicológicas o incluso antropológicas de carácter esencialista que muchas veces uno puede ver aplicado en México hay una cultura de violencia es un país violento se empieza a hablar de sacrificios humanos en la época prehispánica se adereza con la violencia durante la revolución y esta serie de prácticas desde luego que estas cuestiones existen pero vamos a ver ahora cuál es la función social política y estructural que han tenido aquí tenemos perdón otro indicador también bueno aquí creo que no se ve muy bien ya lo que vamos a ver de las remesas este es un elemento fundamental yo he comentado que México es un país que es una economía emergente ha estado entre el lugar número 10 11 13 14 de las economías mundiales ahora es un país que no depende tanto del petróleo como dependía antaño el 30% más o menos de sus ingresos provienen ahí hay otra parte que proviene de la industria hay otra parte que proviene de la agricultura ese 70% de la producción mexicana que se ve a Estados Unidos es sobre todo agricultura y en buena medida agricultura intensiva en la parte norte del país donde habría que mencionar rápidamente también por ejemplo que la prensa ha documentado que existen campos de trabajo forzoso donde la gente de Chiapas la gente de Guerrero la gente de Oaxaca es decir del sureste pobre indígena de México va a trabajar en esta agricultura intensiva y eso al parecer no ha tenido tanta repercusión son campos de trabajos forzados bien una de las razones por las cuales la economía mexicana se mantiene en un lugar importante en el panorama internacional es por las remesas que recibe de sus trabajadores que están sobre todo en Estados Unidos entonces aquí podemos ver que una economía que descoya a nivel internacional se apoya en su gente más pobre para poder mantener ese lugar y este elemento es muy importante y juega también un papel en Guerrero como ya lo veremos aquí podemos ver un mapa de justamente las remesas distribuidas de acuerdo a los estados es decir las comunidades autónomas en México y podemos ver como claramente con algunas excepciones es el sureste del país es decir Oaxaca es decir Guerrero es decir Michoacán los que el pequeño estado de Morelos donde fue la rebelión de Milano Zapata los que son en buena medida los sustentadores de esta economía de remesas mexicana bien ahora podemos empezar a hablar de la violencia en México es un tema muy amplio hacer únicamente una relación de los sucesos que ha consignado la prensa en los últimos 5 o 10 años nos podría llevar una hora y media yo he tomado solamente algunos como ejemplo Ciudad Juárez Chihuahua entre el 93 y el 2014 alrededor de 400 mujeres asesinadas y 600 desaparecidas que seguramente están muertas las estadísticas fluctúan muchísimo lo menos que se da a este número es la mitad San Fernando en Tamaulipas el 22 de agosto de 2010 donde murieron 72 migrantes y podemos ver la nacionalidad y el género aquí 24 hondureños 14 salvadoreños 13 guatemaltecos 5 ecuatorianos 3 brasileños y un ciudadano de la India ¿sí? hay otras personas que siguen sin identificar este elemento me parece importante porque podemos ver como la violencia en México no es únicamente un asunto doméstico al estar ubicado en la ruta de pasos a Estados Unidos hay un conglomerado internacional de gente que viene no solamente de América Central y América del Sur sino de muchas otras partes del mundo se han encontrado que estas redes llegan por ejemplo a China llegan a Turquía llegan por ejemplo al sur de Italia a muchísimos otros lugares ahora aquí hay un otro caso que no es únicamente policiaco y del narcotráfico el incendio de la guardería ABC en Sonora en la que murieron 49 niños esto ocurrió en 2009 y es momento de decir que no hay una sola persona en la cárcel por este incidente por lo tanto la muerte no tiene únicamente que ver con una cuestión insisto policial y de narcotráfico sino con un sistema general de impunidad y un estado que está en crisis en varios niveles luego el caso un caso que no me parece que no ha llamado tanto la atención es el de Coahuila un pequeño pueblo llamado Allende donde por una venganza de un grupo de narcotraficantes contra otro secuestraron a la población más de 300 personas incluyendo niños gente mayor mujeres de los que no se ha vuelto a saber absolutamente nada esta información ustedes la pueden encontrar en el país la nota se llama silencio aquí se mata y yo apenas he visto referencias por ejemplo de esto en México bien una matanza en Krill en Chihuahua de 14 personas y por último comento que hay un mapa interactivo de The Economist donde compara los asesinatos por cada comunidad autónoma con otros países y podemos ver como increíblemente hay estados de la República Mexicana comunidades autónomas que tienen un índice de violencia de asesinatos que igual al de lugares en guerra como Afganistán pero también hay lugares de México comunidades autónomas donde apenas hay violencia estos matices son muy importantes de hacer bien aquí hay una imagen sobre la crisis de seguridad nacional en México elaborado por un grupo de la UNAM donde podemos ver todos estos indicadores muy importantes de tomar en cuenta como el género los homicidios intencionales las desapariciones porque el secuestro es otro inmenso problema que hay en este momento en el país no da tiempo de hablar de todo pero creo que ustedes pueden dar tener unidad de la dimensión del problema viendo este cuadro aquí lo que me interesa resaltar es que evidentemente no se trata solo de una cuestión de narcotráfico sino de inseguridad en un sentido muy amplio y que tiene que ver con la extorsión que le hacen un pequeño comerciante que tiene un negocio en cualquiera de las ciudades del país hasta el tráfico de personas que estuvo en el origen por ejemplo del asesinato de los 72 emigrantes en Tamaulipas ese secuestro de personas no es un hecho aislado se ha convertido en una verdadera industria porque los los cárteles ya no funcionan únicamente como distribuidores de la droga y controladores también ya de la producción sino como grupos de actividad muy diversa y sistemática eficiente y que son increíblemente plásticos aquí una gráfica que no se ve pero que me interesa mucho que se muestre es algo que es en México conocido desde hace mucho tiempo tanto que ya la gente se acostumbró y apenas habla del tema aquí lo que podemos ver es un cuadro que habla del número de mexicanos que mueren cruzando la frontera con Estados Unidos viene desglosado por Estado y viene desglosado además la causa de su muerte la gran mayoría de ellos mueren asfixiados por el calor o por falta de agua en otras palabras la muerte en México no tiene que ver desde hace mucho tiempo con la cuestión de la inseguridad el narcotráfico y la violencia está normalizada para las clases bajas de la población y sobre todo para los estados del sureste desde hace décadas y creo que para muchos mexicanos el hecho de que en los últimos años se hable más de esto a partir del narcotráfico tiene muy importantes implicaciones ¿por qué? porque un elemento fundamental para entender la inseguridad en México para entender la muerte de las personas es la clase social y la gran mayoría de la gente que ha muerto desde hace décadas es gente del sur es gente campesina es gente indígena y es mayoritariamente gente pobre como en los últimos años los asesinatos han afectado también a la clase media e incluso a la clase alta entonces sí ahora las cosas están cambiando ¿sí? y un ejemplo justamente de eso sería lo que hubo hace dos o tres años en un casino de Monterrey esa ciudad tan próspera de la que hablamos ya donde hubo una cincuentena de personas que en un casino que fue quemado por narcotraficantes murieron ¿sí? tuvo un revuelo por ejemplo que en México otro tipo de asesinatos no tuvo para hablar de Guerrero es importante recordar que es un centro turístico internacional ¿sí? aquí vemos una imagen de Acapulco Acapulco fue en los años 50 uno de los lugares más descollantes a nivel mundial grandes estrellas de cine y mucha gente muy importante de la política internacional iban a vacacionar ahí pero no solamente es Acapulco está Ixtapa y está en Cihuatanejo ¿sí? centros turísticos para la clase media y la clase alta mexicana en primer lugar y poco a poco internacional aquí quiero hablar de otra singularidad Guerrero se llama así por un caudillo de la independencia Vicente Guerrero ahora bien en Guerrero además de todo lo que estamos hablando de la cuestión indígena de pobreza etcétera hay un elemento también fundamental Guerrero es junto con el estado de Veracruz que están en el Caribe las dos zonas principales del México negro una parte importante de la población es negra y es un elemento que en la historia mexicana oficial incluso con la revolución se silenció desde luego al ser una parte importante de la población negra mestiza mulata aumenta la marginalidad aumenta la violencia aumentan los problemas aquí podemos ver una imagen del caudillo de Vicente Guerrero en 1850 no se alcanza a ver bien quizá pero se nota que es mulato por su nariz por sus rasgos por una serie de cosas en la pintura que está en el Museo Nacional de Arte de un pintor de la época porfirista Guerrero aparece ya blanqueado como podemos ver en sus rasgos mestizo todavía pero ya con un carácter blanco aquí tenemos otra imagen otra figura José María Morelos que tuvo su asiento justamente en Guerrero sobre todo en Acapulco él es la figura militar más importante de la guerra de la independencia en un billete que duró muchos años de 20 pesos de 100 ya no me acuerdo y podemos ver cómo aparecía en el billete y cómo aparece en una película reciente porque Morelos era también mulato ¿sí? entonces menciono este detalle como un elemento que también debe tomarse en cuenta aquí hay un resumen del que no me voy a detener ustedes pueden leerlo ¿se alcanza a ver? de Guerrero en el siglo XX desde luego no voy a leerlo no puedo decir todo pero qué es lo que puedo comentar de manera general sobre lo que ha pasado en ese estado a lo largo del siglo XX ha habido desde principios de siglos desde 1920 en que increíblemente un partido socialista el partido obrero de Acapulco ganó la gubernatura de esa ciudad una serie de movimientos políticos sociales que se han organizado de manera electoral para competir por el poder y que tras obtener victorias parciales han sido sistemáticamente reprimidos después se han reagrupado para formar organismos políticos no necesariamente electorales que buscan espacios de participación política y defender sus derechos que han vuelto a ser brutalmente reprimidos y varios de estos movimientos han terminado conformando guerrillas desde los años 20 ¿sí? Guerrero es el estado más importante en México en lo que se refiere a guerrillas esto que comúnmente se vincula a América Central y América del Sur en los años 60 y 70 todavía 80 también ocurrió en México hubo varias partes en Chihuahua un grupo guerrillero por ejemplo también lo hubo en la Ciudad de México y en Monterrey la Liga 26 de Septiembre pero la guerrilla de la capital era básicamente un grupo de estudiantes universitarios que tras 68 consideran que la vía para cambiar las cosas es la guerrilla y llevan a cabo una serie de secuestros para obtener recursos etc y son todos estudiantes universitarios la guerrilla en Guerrero tiene su origen básicamente en los años 70 en dos figuras Lucio Cabañas y Genaro Vázquez que son egresados de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y también hay que comentar que de los 43 desaparecidos de muertos de Ayotzinapa dos son familiares justamente de Lucio Cabañas así podemos ver como hay una secuencia hacia atrás ininterrumpida una tradición histórica de lucha ahora bien no puedo detenerme en todo pero si me interesa mucho que veamos este video bien aquí lo que me interesa señalar es que en los años 90 uno de estos grupos que se organiza para luchar sobre todo por la por la defensa de sus bosques porque también el sur de México es el que agrupa la gran mayoría de la tierra de los recursos forestales del país y otro tipo de recursos en Guerrero por ejemplo están varias de las más importantes mineras del país ha sido un productor por ejemplo muy importante de plata a lo largo de varios siglos uno de estos grupos justamente en los años 90 se organiza como organización campesina y tras varias reuniones en las cuales se asesinó a campesinos 17 18 en una reunión etcétera hay un enfrentamiento directo con el gobernador del estado es decir justamente lo que acaba de pasar en Ayotzinapa recientemente y en 1993 en la televisión pública mexicana a las 12 de la noche en un horario donde casi nadie estaba viendo se pone este video de lo que ocurre con un grupo de campesinos en el paraje de Aguas Blancas si alguien me hiciera favor de apagar la luz yo creo que los mexicanos lo habrán visto a cierta edad pero otros quizá no no qué 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando fue aconsejado por la prensa, por esos militantes izquierdos asesinados, respondió, ni los veo ni los oigo. Una frase que se hizo célebre. Dijo, yo no sé nada de esos militantes. Un caricaturista muy famoso en México, Naranjo, una revista de amplia circulación, publicó esta caricatura política. Ni los veo ni los oigo, pero bien que les atino. Que además creó mucha polémica en México. Bien, la paradoja de Guerrero. ¿Cuál es la paradoja de Guerrero? La paradoja de Guerrero tiene varias, pero una de ellas es justamente que ha habido desde su fundación en 1849, de manera prácticamente ininterrumpida, cada lustro o a más tardar cada década, movimientos armados que luchan por la tierra. El único momento donde esa dinámica se interrumpió fue con el reparto agrario de Lázaro Cárdenas entre 1935 y 1939. De tal manera que durante dos generaciones, Guerrero no tuvo apenas levantamientos armados. Aún así, murieron en ese periodo de cuatro años, 26 campesinos que fueron justamente asesinados por terratenientes que no estaban de acuerdo con la repartición de la tierra. Una vez que los dos grupos guerrilleros son acabados, el de Genaro Vázquez y Luzo Cabañas en el 74, a partir del 75, Guerrero tiene 20 años de paz. Tres gobernadores sucesivos que terminan su mandato sin incidentes. No hay grupos guerrilleros y hay una estabilidad política institucional inédita en el siglo XX en Guerrero. ¿Y qué ocurre en ese periodo? Guerrero pasa a ser el primer lugar de pobreza en México, el primer lugar en alfabetismo, el primer lugar en tasas de homicidios y el primer lugar en juicios de amparo, que es una figura jurídica muy especial de México, que justamente como ya hay una desconfianza institucional hacia el propio sistema, hay algo que se llama juicio de amparo que permite que la resolución de un juez o de un ministerio público para que alguien entre en la cárcel pueda ser suspendida durante un tiempo. Bien, pero ¿qué ocurre con esta paradoja? ¿De dónde viene? ¿Cómo es posible que 20 años de paz traigan este problema? Además, después de que, tras el final de la guerra, llovió el dinero masivamente sobre Guerrero, de la misma manera que después del 94 en Chiapas llegaron las inversiones, la inversión pública masiva. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? La paradoja de Guerrero, en realidad, es la norma del sureste de México. A partir de los años 70, los estados del sur del país, todo lo que anteriormente era Mesoamérica, es decir, Chiapas, es decir, Oaxaca, es decir, Guerrero, es decir, Oaxaca y otros lugares, tienen de manera sistemática levantamientos políticos, guerrilleros, sociales, campesinos, contra el régimen desde la escala municipal hasta la escala nacional. En 1981, una confederación, una coalición de obreros, campesinos y estudiantes, obtiene por vez primera en la historia moderna del país, una alcaldía de una ciudad importante que es Juchitán, ganándole al PRI. Eso se dice muy fácil, aquí no significa nada, aquí todo el tiempo ha habido alternancia, bueno, todo el tiempo no, todos los últimos años ha habido alternancia, pero en la época del partido poderoso, del partido político más poderoso de América Latina, el PRI, que alguien le ganara algo, era absolutamente impensable, y eso en una ciudad de Oaxaca, en Juchitán, se logró. En 1994, está el EZLN, del que no voy a hablar, porque es muy conocido. En 97, hay una matanza enactial de la que ustedes habrán oído, también 50 indígenas fueron masacrados, por paramilitares, también campesinos e indígenas, al servicio de terratenientes. En el 2006, hay un movimiento que a mí me parece, a mí, a mí, que ha sido el más importante que ha ocurrido en México en los últimos 30 años o 40, quizá más importante que el EZLN, que es el movimiento del APO en Oaxaca, en 2006. Durante seis meses, la sociedad civil, un conjunto tremendamente amplio, de grupos no únicamente, necesariamente politizados, activistas, o gente perteneciente a grupos ligados a guerrilleros, a organizaciones de izquierda, etc., sino un sector muy amplio, mantiene en jaque al gobierno del estado de Oaxaca, apoderándose de la capital, tomando la radio y la televisión, emitiendo y exponiendo sus problemas, sus quejas, y haciendo programas que surgieron de manera espontánea entre la población, y teniendo que obligar al Congreso del estado de Oaxaca y al gobernador del estado a llevar una vida nómada, desde la cual, por ejemplo, el gobernador supuestamente inauguraba una obra en cinco minutos, salió una nota de prensa a todo el país, pero nunca nadie podía ver realmente dónde estaba, dónde las votaciones del Congreso del estado tenían que hacerse en una caja de zapatos en un hotel donde estaban ocultos los diputados. Durante seis meses, esto ocurrió en Oaxaca. Bien, y luego, desde luego, está lo de Michoacán. Ahora, las autodefensas, que también han sido muy mencionadas en la prensa, de un total de 113 municipios, 80 están en manos de civiles, es decir, autodefensas, 17 en manos de las autoridades federales y 26 de las municipales. Claro, eso está cambiando muchísimo, se mueve prácticamente día a día, pero muestra claramente cómo Michoacán, que tiene una población indígena menor que la de los otros estados que hemos hablado, también está en una dinámica social muy fuerte. En suma, el sureste de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, tienen un proceso sistemático, continuado, muy amplio, de base sobre todo rural, indígena en buena medida, de enfrentamiento con el sistema institucional, político y con el régimen social. Sin esto, si no tomamos esto en cuenta, no puede entenderse. Entonces, llegamos a Ayotzinapa, ya hemos hablado de los 43 estudiantes asesinados, más otras 6 personas que murieron el 26 de septiembre último. El 13 de diciembre de... Aquí puse mala fecha, perdón. El 13 de diciembre de 2011, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, insisto, 2011, dieron una rueda de prensa para denunciar lo que había ocurrido el día anterior. El 13 de diciembre de 2011. El Día de la Virgen de Guadalupe, un día muy importante en México, sobre todo para las comunidades tradicionales, alumnos de la normal de Ayotzinapa habían hecho un bloqueo carretero, como muchos que habían hecho, es una costumbre bien establecida, para exigir una serie de demandas que también están muy tipificadas y que llevan 30 años. Es el modo común de operar de las escuelas normales. Aquí tengo que hacer un parís muy rápido para explicar esto. Las normales para maestros se fundaron en los años 20. Aquí, por ejemplo, quien da clases estudia una carrera en la universidad que se llama magisterio, para ser profesor de ESO o de primaria. En México no es así. Se sigue el modelo francés de normal, que forma profesores de educación básica y de educación media. Y en los años 20, después de la revolución, se forman estas normales, sobre todo para escolarizar y alfabetizar las zonas rurales y marginales del país. Se fundan en los años 20 y subsisten más o menos con ciertos problemas. De tal manera que, por ejemplo, la escuela normal Isidro Burgos, es decir, la de Ayotzinapa, tiene que ser Isidro Burgos, quien era profesor de otra normal, que pedir un crédito personal, adelantado de su retiro, para fundar la escuela normal de Ayotzinapa con unos terrenos que le habían cedido en la ex-hacienda de Ayotzinapa. Y pide una colaboración a alumnos y profesores para que también den sus recursos para fundar la normal. Porque el gobierno, desde que se fundaron las normales, había establecido que las normales rurales, las del campo, tenían que funcionar con régimen de internado. Es decir, una beca para todos los alumnos. La normal se hace cargo de su manutención, les da un lugar donde vivir y se encarga de su alimentación. Porque es la gente más pobre del país que no podría estudiar si no tuviera estos recursos del Estado. Y fíjense cómo el propio profesor tiene que pedir a los alumnos parte de su dinero para fundar la escuela. En la presencia de Cárdenas, las normales reciben un gran impulso, reciben muchos recursos y se amplía su número considerablemente. Además de que se fundan escuelas técnicas, incluyendo la educación superior en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué ocurre? Desde hace más o menos unos 20 o 30 años, se intenta desaparecer las escuelas normales porque son semilleros de grupos de estudiantes de izquierda, sistemáticamente opuestos al gobierno local, estatal y federal en turno. Y lo que tienen que hacer cada año los estudiantes de la normal es tomar autobuses, bueno, lo que tienen que hacer, no, lo que hacen, perdón, cada año los estudiantes es tomar autobuses, y hacer plantones, quemar algún contenedor, incurrir en delitos federales, como les interrumpir el tráfico de la autopista, por ejemplo, la autopista del Sol, que va a la Ciudad de México, Acapulco, para exigir, uno, que se vuelva a abrir la convocatoria ese año para que puedan entrar nuevos estudiantes, porque si durante dos años no se abre la convocatoria, la normal desaparece, como ya han desaparecido varias, y dos, que los recursos asignados se les entreguen. Entonces, esto es lo que hicieron los estudiantes, es algo que se lleva haciendo 20 o 25 o 30 años. En esa ocasión, en 2011, los rodeó un grupo de la policía y asesinaron a dos estudiantes. El caso no se arregló, hubo una recomendación para el uso de las asmas que sembraron contra ellos, pero no pasó de ahí. Insisto en esto, porque se trata de ver que no es un elemento nuevo. Bien, hablando ahora de Ayotzinapa, me parece muy importante ver también lo que ha ocurrido con la sociedad mexicana, con respecto al crimen, porque por un lado tenemos, por ejemplo, que la iglesia, un obispo, el obispo de Coahuila, Raúl Vera, organizó una misa al aire libre por las víctimas y diciendo que no bastaba aclarar el caso, sino que tenía que haber justicia y que el problema en México es endémico y pidiendo por todas las víctimas de la violencia del país. Y por el otro lado, el arzobispo o ex arzobispo de Guadalajara, Onésimo Cepeda, dijo que si están desaparecidos, están desaparecidos, y que ya no había que hacer nada. De la misma manera que el obispo de la Iglesia Ortodoxa en México, de apellido Chedraui, dijo que manifestarse no ayudaba en nada a aclarar la situación. Los empresarios, por ejemplo, también hubo algunos agrupaciones empresariales que dijeron que se había rebasado un límite, que tenía que aclararse la situación, que se quejaron en general de situación de violencia, y hubo algunos, como el muy importante empresario Lorenzo Servitje, o Servitja, el dueño de Bimbo, que dijo que lo de Ayotzinapa se estaba sobredimensionando, que no tenía por qué dársele esa importancia de ninguna manera. En fin, en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, me parece, aquí muchos mexicanos, no sé qué opinen después, cuando se abrió un espacio para hablar de esto, que ha dado pie a mostrar la polarización creciente que hay en la sociedad. Visto desde Europa, o desde el extranjero en general, parece que el crimen de Iguala genera indignación en la sociedad, mayoritariamente, por lo menos como parece aquí, pero en México no es de esa manera. Hay un sector importante de la sociedad, no sé qué tan extenso, pero económicamente importante, socialmente importante, que para el cual la muerte de esos estudiantes, igual que la muerte de mucha gente, campesina, pobre, etc., no tiene ningún tipo de relevancia. Se viene pasando hace mucho, ¿por qué hacer tanta laraca con esto? Cuando la prensa internacional criticó al presidente mexicano por irse a China a una reunión económica muy importante con la crisis de Iguala encima, hubo mucha gente que pensó, bueno, ¿cómo que por qué se va? ¿Por qué se va a quedar si solo mataron a los estudiantes? Es decir, ¿por qué tendría que quedarse? Si se va a quedar cada vez que matan gente, bueno, pues no saldría. Es decir, parece que lo estoy diciendo irónicamente, pero estoy citando la idea de cómo ve un sector importante de la sociedad esto. Me interesa mucho resaltar esto porque pareciera que todo está puesto en blanco y negro. Hay actores como ejército, ejército, policía, gobierno, sociedad civil completamente víctima. La sociedad es un entramado muy complejo. Si no aplicamos matices, es muy difícil entender el problema. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. La guerra sucia en México de los años 70. Muchos guerrilleros, muchos estudiantes normalistas fueron desaparecidos con tácticas exactamente iguales a la de los escuadrones de la muerte en América del Sur. A muchos guerrilleros en vuelo se les aventó al mar y fueron desaparecidos de maneras brutales y terribles. Sí, pero también hay que decir que hubo una parte del ejército en aquel momento que no estuvo de acuerdo con esas, no solamente con esas tácticas, sino en general con la intervención del ejército. Hay un libro muy importante que se editó en México hace unos años de Juan Vélez Díaz llamado El General Sin Memoria que justamente trata el caso de un general, ahora recuerdo el nombre, perdón, que siendo el comandante militar durante la guerra contra los grupos guerrilleros de Guerrero fue a ver al presidente y le expresó directamente que no estaba de acuerdo con la represión porque el ejército en México tiene un fuerte elemento popular a diferencia de otros ejércitos de América del Sur. ¿Sí? ¿Y por qué son importantes esos matices? Actualmente en México el ejército que se ha vuelto un protagonista muy importante por la guerra contra el narco porque está cumpliendo funciones extra constitucionales de luchar contra contra esto en vez de hacerlo la policía hay que ver que alrededor de un sesenta y tantos por ciento no recuerdo la cifra exacta de militares son oaxaqueños y de otras partes del sureste y no existe un solo general de división oaxaqueño ¿sí? Eso nos dice todo esas diferencias de clase social esas diferencias de procedencia y un montón de cosas también también aplica al interior en fin hay muchísimos ejemplos de esta polarización que se está mostrando a partir de de Iguala también habría que ver por ejemplo lo que ocurre con el gobierno con los partidos por ejemplo Guerrero es gobernado por el partido de izquierda de hipotética izquierda por el PRD entonces ¿qué ocurre? no hubo voces desde el propio partido que exigían que pidiera cuentas al gobernador y hubo una parte de de ese partido que decidió protegerlo entonces podemos ver que el conflicto de Iguala ha establecido una especie de gran fractura en todos los niveles del país y eso abarca todos los sectores sociales políticos económicos el periódico por ejemplo que protestó de manera más directa por el día que se dio a conocer que los estudiantes habían sido asesinados fue un periódico deportivo un equivalente de lo que sería aquí el marca más o menos que es record me parece que tengo una imagen de esto aquí tengo una imagen de Facebook por ejemplo de una chica que cuando en una de las manifestaciones se quema la puerta de Palacio Nacional un símbolo muy poderoso de la situación en México dice que bueno luego ¿por qué los queman? nacos a quien habían quemado es a los estudiantes de Ayotzinapa lo que está diciendo esta chica hija de un líder sindical es que luego se quejan de que los secuestren ni los maten por estar haciendo este tipo de cosas una política diputada suplente publicó esta en su cuenta de Facebook a veces creo que yo soy Ayotzinapa pero me tengo el chicharito y se me pasa no sé si reír o llorar matenlos para que no se reproduzcan ¿sí? a mí me interesa mostrar esto y señalar que no es una idea un caso aislado de lo que piensa una parte de la población de clase media y de clase alta en México es decir el problema es social e involucra muchos actores por ejemplo no sé si vieron que una empresa de chocolates crunch una transnacional la filial mexicana publicó un anuncio en twitter que decía a los estudiantes mexicanos les dieron crunch ¿sí? también sobre esto hubo una gran polémica parecería que alguien no haría una broma con este tipo de cosas bien ya para terminar hay cosas que inevitablemente tengo que dejar fuera ¿cuál es? ¿qué es lo que me interesa señalar como conclusión? la desaparición de Ayotzinapa no se debe únicamente al narco y la inseguridad que ha campeado en México en los últimos 10 años 20, 15 lo que sea es el último eslabón de una serie de sucesos históricos que tienen por lo menos 50 años la diferencia es que ahora se van a conocer y tienen otra trascendencia es decir la diferencia está en la percepción no en los hechos segundo el problema de base desde hace 50 años en México es la desigualdad no solo económica sino social el ejemplo de los sociales que acabo de poner sobre los nacos o quémenlos deberían exterminarlos primero de la importancia de la desigualdad económica la razón por la cual en buena parte como han visto muchos analistas el narco tiene tanta fuerza es porque un sector miserable pobre paupérrimo de la población mexicana que pasa a engrosar las filas del narco el momento que unos dicen esto en México pareciera que lo está justificando y yo lo que estoy procurando hacer es una descripción hay generaciones de millones de jóvenes en México que no tienen ningún tipo de opción laboral y aquí hay un enfrentamiento generacional muy importante en México la gente que tiene de 50 años hacia arriba que creció durante la época de estabilidad mexicana entiende que si alguien estudia o trabaja o se aplica puede conseguir un trabajo porque durante muchos años fue así pero en los últimos años el crecimiento poblacional la crisis económica del país y una serie de problemas estructurales ha hecho que el millón de empleos que deberían crearse en México para absorber la población el crecimiento poblacional más de 50% de la población tiene menos de 30 años desde luego que no se generan a pesar de que hay una parte del país que es una economía de primer mundo no se generan no porque no se puede sino porque hay un problema muy fuerte político y estructural de distribución de la riqueza y de una serie de cuestiones que ya se verán yo pongo como ejemplo a los policías ¿por qué pongo a los policías para hablar de ese problema de desigualdad? desde mi punto de vista hay un discurso tradicional hipotéticamente progresista de la clase media que por ejemplo criminaliza a policías y soldados desde 68 y me parece que la gran mayoría de los policías y los soldados la gran mayoría no prácticamente todos pertenecen al sector más pobre del país y además mayoritariamente origen capesino e indígena no estoy justificando no estoy diciendo que han hecho nada de lo que ha pasado lo que quiero decir es que un elemento que nunca ha estado en discusión es que justamente se les pide que hagan un trabajo en el cual arriesgan la vida recibiendo un salario absolutamente miserable entonces parte cuando digo que el problema de no considerar a la gente de manera igualitaria no parte únicamente de los sectores más tradicionales y de derecha sino en general de la clase media a varios niveles la gente de clase media entienda que un policía por ser represor tampoco va a ser persona y no entiende que es alguien pobre también bien ahora desde mi punto de vista y esto es en lo que me interesa terminar lo que está ocurriendo en México es un auténtico fin de ciclo de un sistema que duró de 1940 al año 2000 en los años 50 el sistema dejó de funcionar para el campo el llamado milagro mexicano que hizo que Kennedy o De Gaulle fueran a México en los años 60 decir México es un ejemplo al mundo hubo esos 20 años de estabilidad olimpiadas mundiales etcétera originalmente había sido milagro en el campo en los años 50 la parte fuerte de la producción mexicana estaba en el campo ¿sí? se alcanzó el pico más o menos hay debate sobre esto hace el año 50 las exportaciones a partir de ahí para los campesinos la vida empezó es decir en 1950 en promedio cada vez más dura para mí hay un punto de quiebre el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo en 1962 a manos del ejército y la policía Rubén Jaramillo fue un peleo con Emiliano Zapata en la revolución es decir tenía lo más que se le podía pedir a alguien como legitimidad dentro del propio régimen haber peleado en la revolución fue el líder campesino que contendió por la gubernatura de Morelos en varias ocasiones en fin y una prueba de que un líder fuera asesinado en ese momento y de esa manera me parece un punto de quiebre desde luego es discutible puede haber muchos otros casos yo lo pongo como ejemplo en los años 80 por la crisis económica fue gradualmente de ser viable el sistema para las clases populares urbanas hay que recordar que en el 82 la economía mexicana se viene abajo en un momento en el cual exporta petróleo en un país en un momento en el cual las reservas petroleras son inmensas en un momento en el cual además está a punto de dejar de pagar la deuda externa y de declararse en moratoria hasta antes de ese año realmente había habido opciones el punto de quiebre es la devaluación del 82 desde el año 2000 por la inseguridad está dejando de ser funcional para la mayoría de la población incluyendo al resto de las clases sociales de la clase media y de la clase alta cuando hay gente que dice todos somos Ayotzinapa desde luego es una manifestación de solidaridad pero de otra manera en realidad es una descripción exacta de que cualquier persona ahora en México es susceptible de ser extorsionada secuestrada asesinada o de tener otro tipo de problemas de ese calibre ¿sí? Por último el problema es transnacional ya no es un acento únicamente de política interna el enfrente tenemos el país el mayor mercado de droga del mundo que además es el también uno de los mayores mercados que si no el mayor surtidor de armas del mundo y abajo tenemos Centroamérica con la que siempre nos hemos portado tan mal los mexicanos es terrible me da vergüenza el tema pero que es en este momento la región más poblada de todo el continente americano y que tiene dice de pobreza de violencia de inseguridad de crisis económica de estado fallido más alto de América Latina entonces y que además es junto con Estados Unidos el mayor surtidor de armas a México si no se toma en cuenta esos factores además esta situación tan compleja creo que es difícil entender la situación creo que el escenario de lo que ocurre en México es inédito todos los factores que se han utilizado para medir la situación en los últimos 60, 70 años me parece que ya no aplican ahora hay un montón de cosas donde se puede ver el ejército tiene una fuerza que tradicionalmente en México no tuvo la izquierda está completamente fracturada un hecho muy importante el fundador del PRD Cuauhtémoc Cárdenas y el hijo de Lázaro Cárdenas ha salido del partido es decir el sistema electoral y político en su conjunto me parece que está atravesando un momento muy 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 difícil y podemos seguir citando factores pero no quiero no quiero extenderme más termino diciendo algo que ya dije viendo la prensa desde aquí o de otras partes de Europa parece que el gobierno mexicano es tremendamente inepto que no puede solucionar los problemas de inseguridad que no pueden capturar a los responsables de esto de aquello del otro y yo diría que desde luego que no es un problema de ineptitud el sistema está funcionando de tal manera que está hecho para proteger a un sector de la sociedad que se está aprovechando de otro en una dinámica realmente muy compleja porque hay que decir que para un sector más pobre de la sociedad la delincuencia organizada es una forma de ascenso social no lo estoy validando estoy intentando describir algo y pues gracias queremos dar las gracias a Alfonso Calorado por este esfuerzo enorme en tratar de condensar en tiempo limitado tanta información para introducir tantos matices y darnos una visión mucho más compleja para la comprensión de este caso para transmitirnos qué consiste este escenario inédito y para poder conocer mejor la situación de violencia sistemática en México bien tenemos todavía un tiempo bueno una media hora aproximada para un turno de palabras comentarios preguntas dudas que hayan surgido gracias me voy a decir que es interesante la pregunta no se lo voy a hacer a Alfonso sino a Enrique que se puede hacer como una valoración que digamos el caso mexicano me parece muy importante pero sobre todo digamos por el contexto en el que estamos si podemos hacer una valoración comparativa de lo que supone los cambios en la composición del Estado Nacional digamos en Latinoamérica de minerales una visión general o global ese proyecto de organización no sé de todas las instituciones que los cientistas políticos tratan de plantear la importancia del Estado Nacional como un modo de canalizar la violencia y de generar posibilidades de desarrollo y de democracia ¿no? de cómo eso se está rompiendo se está quebrando y cómo a partir del caso mexicano que hemos pensado tiene que representar por ejemplo el que supone el Estado Nacional A ver me planteas una pregunta tan inmensa que si pudiera contestarla en digamos diez minutos creo que no estaría aquí sino estaría en algún sitio mucho más importante y me pagarían mucho más A ver te contesto con unos elementos diversos yo creo que estás planteando un tema muy importante que es que unas formas institucionales desarrolladas entre el siglo XIX y XX que adquieren van adquiriendo forma y plenitud digamos el Estado Nacional hoy en día en muchos aspectos no funcionan no funcionan en México no funcionan en Centroamérica pero tampoco funcionan en Europa no hay que ir más lejos que la propia política española catalana para observar ese tipo de disfunción entonces yo creo que hay ciertas ciertas pistas en lo que planteaba Alfonso que anuncian o indican a mi parecer exclusivamente ni tan siquiera el suyo pero digamos que yo recojo que me dan sonido de alarma en lo que él ha explicado en primer lugar lo que los demógrafos llaman a youth bulge aquello un crecimiento una expansión de juventud cuando se tiene una una desproporción demográfica de gente joven que no puede ser canalizada la dinámica es potencialmente explosiva y por lo tanto pues como yo insinuaba y él ha planteado con mucha claridad el juego electoral partidos instituciones incluyendo policía ejército etcétera y una una alteridad a la propia sociedad civil buena que sería la sociedad civil mala la que la que reza a la a la santa muerte pues se convierte en un vehículo de ascenso rápido social y de y en ese momento la sociedad se fractura en el sentido de que existen opciones rivales para el control de la sociedad de que quien manda aquí manda la policía tal policía en tal ciudad manda la marina de guerra porque ya ni se fían del ejército que envía la unidad X a controlar ese espacio manda el clan de los tal quien manda es decir literalmente a quien a quien hay que pagar para no tener problemas a quien hay que pagar los pequeños impuestos el IBI por decirlo de alguna manera por decirlo a la española esto es un problema y es un problema que tiene que ver con muchísimas cosas a mi entender para intentar simplificar y no convertirlo en mi conferencia que es la demografía cuando yo tengo yo me paso buena parte de mis primeros cuatro años en México que sería mi vínculo con esta sociedad el año 59 cuando yo tengo 11 años se celebra que se celebra que la población mundial haya llegado a los 3.000 millones de habitantes ahora se está en una cifra que no se sabe cuál es se dice 7,2 7,3 a veces 7,5 simplemente según qué calculadores no queda claro que físicamente el mundo pueda aguantar eso en su sentido más medioambiental y luego no queda claro que sociedades pueden aguantar esa densidad esos cuatro años míos mexicanos yo aprendo a hablar pequeño a partir del 48 México México DF tenía un millón 700.000 habitantes desde los años finales del paso de los años 70 se van repitiendo que México tiene 26 millones de habitantes pero de hecho no se tiene ni idea cuando yo era niño México era una ciudad en el Valle de México hoy el Valle de México es una ciudad que se desborda entonces esas dinámicas que no son exclusivamente mexicanas ¿qué pasa? pues que frecuentemente desbordan como mínimo a los historiadores y a los politólogos en su capacidad y a los sociólogos de analizarlas y se analizan mal entre otras cosas porque tendemos a mirar al pasado y no al futuro entonces es muy difícil analizar globalmente esta dinámica en su conjunto que en el caso mexicano lo ha sido siempre pero tiene extraordinarias riquezas ejemplares como Alfonso ha planteado pero es muy muy difícil generalizar comento un par de cosas lo que has dicho sinceramente diciendo del concepto de guerra porque aunque creo que es muy preciso para explicar lo que pasa en México porque alcanza esos niveles hablar de guerra de alguna forma desnaturaliza en parte lo que es un problema en buena medida social político económico y de igualdad es decir en todo caso es un problema de esa índole que ha alcanzado las características de una guerra es decir la desigualdad de la sociedad en México y la el enfrentamiento intersocial se manifiesta ahora con una violencia de ese tipo bajo ese concepto en todo caso creo que si estaría de acuerdo no a lo mejor perdona quizá lo plantees de esa manera pero como se ha venido manejando en la prensa que dice es una guerra y entonces explicaría todo creo que no si lo planteaste así perdón creo que estaría de acuerdo contigo no la guerra contra el narcotráfico como se ha venido sino una guerra como tenemos las guerras actualmente que han cambiado mucho la forma en que se presentan en México hay una guerra bueno en ese sentido que mueren civiles actualmente las guerras murieron militares hoy en día mueren 90% que son civiles en ese sentido creo que estarías de acuerdo por ejemplo con la tesis que han planteado varias analistas periodistas etcétera por ejemplo un libro muy muy impactante publicado en Barcelona que se llama Ciudad del Crimen Ciudad Juárez y las nuevas muertes de la sociedad transnacional que plantean justamente esto como para crear masivamente tener una producción industrial hace falta emplear gente muy muy pobre que va a estar en un contexto en el cual no tiene ningún tipo de defensa y por lo tanto es más vulnerable en sentido laboral y en muchos otros sentidos entonces él le da esto hablando también de estado fallido por un lado creo que bueno si es un estado fallido no hay un estado yo diría que en México no hay un estado de derecho y desde hace mucho tiempo y que es el problema también de base estado de derecho no lo hay no por ineptitud sino porque tener un estado de derecho debería garantizar cierta base social de igualdad que en algún momento la hubo más o menos y se perdió en todo caso creo que tampoco puede haberse por completo de estado fallido y desde mi punto de vista eso hace peor la situación porque mientras en Michoacán o en Chiapas entonces está muriendo gente están secuestrados normalistas pobres en Guerrero en muchas partes urbanas de clase media del país la gente va al cine lleva su vida normal va a la universidad va a los cafés cuando se habla de lo que pasa en México a veces se pensaría que todo el mundo está abajo de la cama y no sale ni a la esquina pero uno puede encontrar que un porcentaje importante de la población millones pueden seguir llevando su vida mientras el resto de la población le pasa eso para esta población en todo caso es un estado endeble es un estado cuestionable pero un estado fallido insisto no estoy no pretendo defender al estado mexicano pretendo matizar para mostrar la complejidad del del problema primero yo te felicito Alfonso es de las pocas las primeras veces escucho aunque el título habla Yochinapa planteas una situación del México real y complejo el México que tiene multifactores y multicausas que generan este tipo de violencia por eso primero la felicitación ahora creo y ese tal vez es uno de los grandes problemas me parece o que tenemos en México es que solemos ser o fraccionar fraccionar eventos fraccionar situaciones también a veces olvidar digamos olvidamos fácil historia reciente pero también olvidamos historia de personas a veces que están en ciertas posiciones ahora se mencionaba nuevamente a Elena por el Totska pero ella o algunos otros personajes que han estado en algún otro momento en esta élite académica como se crea esta élite académica y cuando eres cuando realmente empiezas a cuestionar a dudar desde las propias instituciones universitarias o de las propias instituciones académicas difícilmente vas a ascender en esta élite académica mexicana estás en el momento en que cuestionas estás prácticamente o seas en gran medida cuestionado o débil ahí para la posibilidad de salir igual esta situación que se ve la situación de los factores a mí ahora me preocupa o me llama la atención es muy importante como dices Ayotzinapa puede ser este parte de aguas en gran medida y sin duda el factor que lo ha hecho diferente me parece a los otros es que las personas que murieron tienen el calificativo de estudiante porque el resto digamos ha tenido la carga de gente que no tenía una ocupación gente que estaba vinculada a alguna otra actividad y el calificativo estudiante creo que ha logrado o es el que ha logrado salvar o darle vida a esta situación si no estuviera ese calificante o este calificativo de estudiante creo que ya se hubiera diluido desde hace mucho tiempo esta situación porque la historia reciente como decía San Fernando 72 personas pero eran extranjeras y lo digo en esta expresión porque así somos y también a veces ese es un gran problema que a veces olvidamos como mexicanos que somos racistas y xenófobos aunque lo neguemos muchas veces pero eran 72 extranjeros o sea y aquí el tema estudiante logra salvar o logra respetar pero ahora a mí en este momento lo que me preocupa o lo que me genera una situación de que vamos a hacer es que también con Ayotzinapa estamos olvidando justo todo lo demás o a veces parece que estamos olvidando todo lo demás ayer mismo en el Comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada la gente que va en apoyo a esta situación de Ayotzinapa centraban toda la atención todos los reflectores en este caso donde se analizaban 18 casos más entonces a mí lo que me preocupa es sí qué bueno que sea este par de aguas pero también esto que has mencionado hay una gran una larga carga que hay que reformar perdón ya para concluir si no me me extiendo más si funciona o no funciona las instituciones tú pusiste un ejemplo que creo que se refleja mucho en general en la sociedad y en la estructura del poder mexicano una persona de Oaxaca de Guerrero de Chiapas que está en el ejército difícilmente va a ser general porque difícilmente va a entrar al colegio militar que es donde se forma la hélice militar mexicana si así lo reproducimos en otras áreas quienes son quienes están tomando decisiones en el poder judicial en el poder legislativo si vemos si hacemos un análisis histórico con muchas de estas mismas familias que han que digamos que hay un vínculo muy cercano ¿no? lo expresaron muy bien en México estamos están muriendo los que históricamente han sido pobres que están en el ejército y los que históricamente han sido pobres que están o estamos como sociedad ¿no? de los dos bandos desde el Estado desde quien cuidan al Estado como desde quien está como sociedad civil entonces realmente está está estos dos México que hay son muy difíciles de cambiar y bueno ya dejo de hablar pero simplemente esta sensación de que no podemos fraccionar ¿no? que debemos verlo todo en conjunto comento muy rápidamente a partir de lo que dijiste creo que una cosa que podemos echar mano para explicar quien es mexicano a alguien de fuera la situación en México es en México hay ciudadanos de primera de segunda y de tercera y también de cuarta un centroamericano inmigrante es un ciudadano de cuarta no cuentan no importa también tuvieron que matar 72 para que se incidiera sobre eso pero lleva muchos años pasando es decir desde el criterio en que se empieza a aplicar en México esas diferencias sesiones de clases de región todo esto los problemas la puna que hay entre norte y sur durante muchos años hubo un discurso del norte parte del norte contra el sur en fin todo esto creo que no no se puede tomar en cuenta estas cosas gracias lo primero que todo ronzo es felicitar porque ha presentado una sentencia magnífica muy bien contextualizada esa sustancia creo que todos hemos aprendido muchas cosas nuevas y nuevas perspectivas sobre la zona luego quería comentar que bueno la realidad siempre compleja no hay que ser particularmente o sea exactamente igual que nosotros pero los modelos explicados tienen que ser tan sencillos y no hay ningún problema que sea sencillo tan simple además tenemos que tener conciencia porque en los consultores propongo un modelo de tres palabras lucha de clases para para aterrizar un poco tanta complejidad que no sin que sobrayar todos los posibles matices pero lucha de clases en relación a México pero en relación si te das cuenta y analizas a prácticamente todos los países del mundo estamos en una conferencia sobre México en América Latina en Centroamérica Colombia Venezuela y algún otro país más en África casi que entera o entera en Asia en gran parte de Asia estas matanzas son cosas normales normales estadísticamente normales no es que son normales ahí siempre la diferencia está como tú también has apuntado muchas veces también como compañero que he hablado acá y tú señalaste muy bien esa distinción entre la realidad y la percepción mediática de la realidad la diferencia está que en esta vez ha habido ruido tal vez lo que señala la compañera de que eran estudiantes marca cierta diferencia otra cosa porque los periodistas también han sido estudiantes existe una identidad de clases entre periodistas que son estudiantes estudiantes existe un cierto los consumidores de prensa también han sido estudiantes de la mayoría existe una cierta identidad de clases y eso hace que este problema haya surgido haya surgido no haya salido más a la luz pero es igual que otras partes que no pasan no pasan pero por convención porque tenemos Estados Unidos por ejemplo que también tenemos problemas raciales actuales por la forma de de no recuerdo el nombre de la ciudad o tenemos en Estados Unidos algo más estructural que tenemos dos millones de tipos de presos entre ese mundo con más presos con gran diferencia Estados Unidos proporcionalmente entonces no se pregunta si no hubiera esas cárceles es decir que a veces no ocurre nada en otras partes pero por la convención ahora vemos aquí el caso ya voy terminando de París o por lo mismo por ejemplo de Colombia y resulta que en Colombia el promedio de asesinatos del periodista al año 255 allá fueron 12 o sea me parece un poco sádico comparar muertos quiero decir por qué 12 periodistas de un lugar valen más que tantos otros de otro lugar cuando en Egipto estaba en Cuara también mataban periodistas constantemente ahí no se hablaba de libertad de expresión y libertad de defensa y para terminar con respecto a los resultados fallidos eso también me incomoda no puede ser me incomoda no me inquieta esa idea porque tanto que salen con tu misma palabra con la verdad al principio de que en México durante el siglo XX había gran estabilidad pero el único señalaba la estabilidad no quería tener un plazo entonces cuando se señala generalmente que en un país la democracia está en crisis o que en un país el Estado fallido normalmente lo que en realidad está significando es que el orden de cosas se le está un poco tradicional andan en quiebra ya no ya tienen empresas fallas ya lo peor que creo creo entender es que México que al igual que muchos de estos países está en un punto exacto un punto crucial de lucha de clases en el discurso oficial del gobierno anterior cualquier víctima en México de la violencia era prácticamente culpable hasta que demostrase lo contrario porque se entendía así fuera un estudiante que estaba coludido en algún nivel con el crimen el monopolio debo admitir que no puedo resolver si México es un Estado fallido o no porque lo que voy a decir contradice lo que yo mismo dije el monopolio de la violencia lo ha perdido el Estado en todos lados hay problemas la diferencia son los grados me parece cuando tú dices también como ocurre en Centroamérica que es un problema muy fuerte cuando dices Jaime que valen menos o más los periodistas franceses diría deberían valer menos deberían valer más deberían valer lo mismo pero efectivamente valen más es decir eso es real y eso es lo que pasa en México también unas víctimas desde luego valen más que otras por eso ahora el sistema es tan entredicho la crisis estructural es tan fuerte como ondas concéntricas está ahora llegando a los sectores que antes estaban al margen de eso vale bueno tres cositas una propuesta o un comentario una pregunta y la propuesta es que aquí traemos una espantada y unas fotografías de dioxinato a ver si al final podrían hacer una foto si la gente se quiere sumar y si ustedes lo venden bueno no sé ahí y vete a ver en todo caso el comentario tendría que ver con lo que se está sumando un poco que igual no bastaba que fueran estudiantes porque eran estudiantes organizados y yo creo que la solidaridad se desprende también de las formas en cuales esas contradicciones están viendo que lo que está pasando son esos espacios democráticos entonces los estudiantes bueno si vienen respaldados por sus familiares por la por la por la por la por la como comunidad pero también por la policía comunitaria y por una serie de elementos que bueno igual dejas un poco de lado por tiempo tal pero que podría ser por ejemplo el movimiento con con Sicilidad de Javier Sicilia el 132 por ejemplo con otros espacios que de alguna manera han ido calentando el ambiente para que esto que ahora bueno tú lo ponías así en algunos términos como que es casi que el 94 ¿no? que podría ser un debate en el sentido de levantamiento zapatista pues toma una dimensión así internacional ¿no? por un lado o sea todo eso que de alguna manera también ha despertado solidaridad desde otros ámbitos y pero ¿no? no sé también lo he se ha incorporado y otra cuestión que tenía que ver sobre la importancia y la fuerza de tratado de libre comercio ¿no? ahora que se cumplieron 20 años en esto en el camismo inverso ¿no? a lo que podría haber sido aquellos tiempos de desarrollo de estabilidad que decía ¿no? Máximo cuando acaba de salir una estudia de la Cepal donde señala que México ha sido el único país de América Latina donde la pobreza en vez de bajar ha subido muchas gracias por mencionar el tratado de libre comercio que lo tenía pensado lo quité porque esa es una de las cosas que explica por qué el sureste ha entrado en conflicto general porque el tratado de libre comercio perjudica en buena medida o mayoritariamente al campo lo ha devastado el campesino mexicano que recibe dos dólares al año de subsidio no puede competir con el granjero norteamericano que recibe 20 mil dólares de subsidio al año de alguna manera que hay que decir que el tratado de libre comercio ha beneficiado una parte de la población mexicana a la clase media empresarial que también le da unas expectativas tremendas lo de 132 también lo que es muy importante no lo mencioné por tiempo yo diría que es una de las singularidades más que en los últimos años 5-7 podemos ver en México 132 universidad privada que se manifiesta en contra del sistema lo de Televisa aunque seguramente lo hace por un fin interesado pero que la televisora más importante del mundo de la hispana proteste directamente contra el Estado es otra cosa singular hay muchas singularidades ahora por eso hablaba yo de que es inédita en alguna medida la situación y en todo caso lo de paz y dignidad señalaría que en los últimos años fuera del DF donde lleva décadas la organización de los barrios por ejemplo a partir del temblor del 85 que cambió tantas cosas la mayoría de los movimientos sociales tenían lugar en buena medida en el campo en campesinos y en los últimos años hay también ahora muchos también de la ciudad y que la situación actual de inseguridad de la violencia y todo esto ha unificado de manera muy amplia a estos grupos muy diversos en México que están confluyendo en una serie de propuestas comunes si completamente de acuerdo momento se han levantado varias manos así que pido brevedad para que dé tiempo a que todas participen de acuerdo Yo estoy en un colectivo de solidaridad con la lucha del Chirapa y estamos presentando una gira europea de los padres de la religión de la presidencia para el mes de abril queremos invitar a las entidades que presentes y a los que ahora pues a que de su apoyo que se puedan hacer cualquier tipo de actividad porque estarán aquí en Barcelona probablemente durante algunos días y aparte de hacer manifestaciones la idea es tener una presión política en la entrada de los gobiernos de Europa para que no sea en México para que no sea en el caso nuestra reivindicación sigue siendo que Dios son yo a los que queremos no hablamos de que están muertos seguimos hablando de que están desaparecidos la única prueba que ha aparecido lo que yo he leído es un restos de un hueso de ese chico que no recuerdo y esta prueba tampoco a los peritos argentinos internacionales no la han sacado ellos del lugar del crimen sino que se la dieron ya para que cargan el ADN entonces no hay ninguna prueba de que realmente por el quemados pues en asignados y quemados y seguimos diciendo que se investiga hasta el final entonces pues aparte de invitar como decía Arturo pues también hay que unir a hacer ahora una foto para solidaridad con el chinapa y también para reforzar la comparación que están haciendo ahora en Ginebra con la ONU pues que si hay una idea individual como colectivo quiere apoyar porque se hará la gira europea del chinapa con los padres y los estudiantes para escuchar su dolor porque ellos como les comentan que cada día siguen esperando que sus hijos y compañeros vuelvan a vivir muchas gracias continuamos con las palabras aquí hay una y luego detrás bueno rápidamente yo quería agradecerte por esta maravillosa presentación que también me ha permitido ordenar y ponerle palabras a cosas que como mexicana he vivido toda mi vida en este en este contraste de situaciones y en este contraste que se hacen forman parte de una vida natural pero que cuando las pasas un poco de distancia te permiten te permiten explicar y ahora con todo lo que ha sucedido me han permitido ir entendiendo la complejidad de un país como México y me parece muy importante que esto la complejidad de un país así se ponga en el centro de la explicación como un factor muy importante a considerarse el narcotráfico no surge espontáneamente no es solo porque tiene mucha pago porque tiene un clima maravilloso sino hay una serie de condiciones históricas que han permitido que México presente algo tan irreal como esto que ha pasado en mayo que no solo he hecho a mi juicio que sean estudiantes sino también de que muestra la condición o el vínculo tan estrecho que hay entre el corriento y el narcotráfico que es una misma cosa y bueno comentaré muy rápido que me parece que hay cierto discurso esencialista por ejemplo cuando uno revisa la prensa extranjera insistiría lo que comentaste un momento de bueno es que en México hay una violencia desde hace mucho tiempo y resaltar por ejemplo que en el caso aquí entra la demografía en una zona donde desde tiempos inmemoriales prehispánicos hemos sido muchísimos la violencia es una forma de control social es decir desde la época azteca eso no ha cambiado en la historia de México no se divide en conquista y antes y después hay ciertos factores que pueden encontrarse siempre lo mismo diría sobre lo que está ocurriendo yo diría sí sin duda hay sectores del gobierno municipal estatal y federal coludidos con el narco y hay otros que no hay que decir cuándo dónde quién poner coordenadas porque de manera general por lo menos para analizar es fundamental me parece hacer esta esta diferenciación y bueno iba a decir algo más de lo que dijiste pero lo olvidé perdón perdón una cosa me parece eso muy importante porque en México se dice muy se escucha muy frecuentemente que todos los políticos son iguales y a mí me parece muy importante mantener que no todos son iguales porque si pensamos que todos son iguales ya no estarás es decir ya 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 que queda dejará lo mismo y ya no habrá pero pensar y hacer esta no este disección de en dónde sí en dónde no me parece algo muy importante de sí gracias exacto y en el transcurso de este debate hemos escuchado alguna vez la afirmación o la pregunta en que México constituyó un estado fallido yo me lo estaba pensando también con el ejemplo de Colombia bueno que es un estado fallido para un estado donde el monopolio de violencia ya no lo tiene este estado sino que este monopolio se se suele en cierta medida entonces yo pensaba en Colombia donde en la década de la década hubo un problema muy fuerte con el tráfico con los cárceles de alguna manera lo han conseguido limitar Rusia como un ejemplo muy muy diferente muy muy diferente pero también en los años 90 parecía que el estado ruso está fallido y resulta que no es decir yo no cantaría la muerte o al revés la resucitación del estado son unos conjuntos muy tenaces no son tan fáciles de disolver y tampoco es un movimiento que siempre va encontrando en la dirección hacia el tráfico hacia la resucitación puede subir entonces uno podría mirar cómo lo han hecho los demás porque en algunos lugares donde hubo problemas muy muy complejos de funcionamiento de estado problemas de monopolio de violencia cómo han conseguido limitar estos problemas yo no estoy diciendo que en Colombia no haya problemas de asesinatos de drogas y los cánceres por supuesto existen pero es una democracia muy diferente en comparación con lo que hubo en los años 90 y no creo que solo sea una cuestión de repercusión mediática en plan Shakira canta mejor que Paulina Rubio por lo tanto hay algunas algunas cosas detrás que justifican al menos hasta cierto punto esta percepción mediática que hay y para terminar entonces el estado fallido si o no no sé decirlo sé muy poco del tema pero desde luego hay posibilidades para mejorar la situación Sí, gracias ese tema me parece muy importante y sale mucho sobre el estado fallido a mí me parece que el estado fallido lo es en cuanto a garantizar un estado de derecho para eso es un estado fallido no lo es en cuanto a que el estado mexicano garantiza al sector de la población que pertenece a la economía emergente y a la economía desarrollada que pueda seguir operando para eso no es nada fallido el estado voy a poner un ejemplo muy concreto se acaba de cancelar ya por las crisis de los precios petroleros el tren de alta velocidad entre Querétaro y la ciudad de México una ciudad industrial muy importante en el Bajío y la capital del país el basurero donde se encontraron supuestamente los restos de los estudiantes es un símbolo de como un gobierno un estado o un país que no ha terminado de resolver un problema tan vacío como la basura o como la contaminación del agua se preocupa en cambio porque la superestructura tenga una serie de ventajas y no se preocupa por el bienestar general y por ciertas bases mínimas para el desarrollo de la vida también comentaría por ejemplo hablando de la cuestión a nivel que me interesa mucho la parte estructural aventurar como hipótesis aglobando un poco lo que se ha dicho es también me parece que hay un momento de quiebre en el cual el sistema político en general va contra sus propias bases había un acuerdo tácito todavía hasta los años 60 70 podría discutirse en el momento exacto en el cual había estaba muy claro que podía ser un político y que podía ser que no podía ser y no podía pasar esas líneas después eso se rompió varios estudios muestran que probablemente eso sucedió en los años 80 cuando se establece un pacto entre algunos grupos políticos del estado mexicano y ciertos sectores del crimen organizado internacional y al interior del propio estado hubo una disputa por eso porque decían el régimen está yendo contra sus propias bases la idea de que un ministro del interior es decir secretario de gobernación como se llama en México como Ruiz Cortines que en los años 50 siendo ministro del interior paseaba por abril insurgentes en la ciudad de México sin guardaespaldas tiene mucho que dejó de funcionar en México los funcionarios ya no son ciudadanos Díaz Ordaz de infausta memoria por favor aclaro no lo estoy defendiendo pero cuando era sanador de la república y cuando era gobernador iba al cine con su esposa a mi me parece que esos pequeños detalles de la vida cotidiana dicen mucho de los cambios que ha habido en el país así como está la parte estructural también hay la parte de pequeños detalles y de vida cotidiana lo que en todo caso considero que en México fue plenamente fallido tan fallido que ni siquiera hubo fue transición política a partir de que en el 2000 hubo un cambio de gobierno esto es desde luego discutible yo podría dar mis razones pero es algo que quiero decir que yo considero yo pienso la violencia se responde con violencia me parece que en México y en toda Sudamérica se viene sosteniendo una violencia sistematizada que viene desde el Estado y hace muchos años desde la colonización en Estados Unidos y todas las influencias en el militar etcétera yo quiero saber si es que el movimiento por ejemplo sindical etcétera va hacia donde está yendo hacia el pacifismo o hacia la lucha normal si es que hay alguien en la que es internet digamos es una muy buena pregunta porque da pie a mencionar como el sindicalismo que fue uno de los pirares del régimen un régimen corporativista que logró aglutinar a la gran mayoría de los trabajadores en centrales oficiales justamente por ejemplo una vez que hubo cambio bueno de gobierno en el 2000 el programa oficial del partido que llegó al poder había sostenido durante décadas que estaba en contra del corporativismo sindical y una vez que llegó al poder se dio cuenta que tenía que apoyarse en él para mantener la gobernabilidad de tal manera que los líderes sindicales muy cuestionados en sus manejos siguieron en esos puestos sindicales actualmente diría que me parece a mí que es variopinto la dinámica de los sindicatos hay unos muy ligados a la izquierda al centro hay una especie como decía yo hablaba de fractura hay una especie como de desconcierto y también debo decir aunque sea quizá muy políticamente incorrecto que parte de lo que ocurre con las manifestaciones en el sur de México en Guerrero en Oaxaca en otros lugares son sindicatos que protestan sistemáticamente con el gobierno en parte porque las reformas que ha propuesto el gobierno perjudican sus privilegios es decir hay grupos sindicales cuya ideología oficial es progresista pero que en realidad están defendiendo sus derechos entonces hay una herencia muy fuerte una inercia muy fuerte del sindicalismo que se manejó durante muchos años y que no ha desaparecido no sé si estoy respondiendo a tu pregunta no hay una sola vertiente el pacifismo bueno en general la gente pide paz en México pero sabe que cuando que pedir salvo un grupo muy pequeño muy conservador y muy tradicional que pide paz en abstracto el resto de la gente que sabe que pedir paz implica posicionarse políticamente y eso es lo que detiene o cambia las cosas una breve pregunta la diferencia entre la realidad y la mediática por ejemplo un compañero al mencionar a Colombia resulta que he estado verificando el tipo de la la violencia normalmente son de por cada 100 mil habitantes con un incidente por cada 100 mil habitantes México una casa de 22 por cada 100 mil habitantes todo por la barbaridad quiero decir como una recalcación de Colombia no es una cosa de los años 90 está todavía en 33 y Venezuela está en 58 la aventura tiene casos de muertos por 100 mil habitantes de muertos violentamente en México y el salvador es la primera de todo el mundo no solo de la que no mete que está como en 70 y simplemente hay que llamar de la actualidad la diferencia entre la realidad y la realidad mediática y como algunos tipos de realidad a veces no por manera de los planes o por sistemas de carácter mediáticos surgen pero otras como el caso de Colombia no surgen y se callan por intereses geocratísticos o políticos desde luego que en el país en Venezuela cierran una ladería sale un cambio un cambio un cambio un cambio a 40 50 campesinos ni una palabra en el día de los países entonces también hay un interés creado que ayuda también como acabo de decir también hay veces una cosa existe carambola mediática con suerte y una noticia surge más que otra pero la realidad es que esa violencia lamentablemente y violencia de muerte no solo sea de México sino estoy seguro que si se hace un análisis fuera de América también verían un número entonces eso es un detalle muy importante la cuestión de dónde se mira hablando justamente del régimen y de las reformas por ejemplo también comentaría que las reformas que ha propuesto el gobierno federal incluso no irían a mí me parece que algunas de ellas son auténticas reformas decir que no es cierto que todo es falso que no se está proponiendo reformar nada ahora lo que creo es que no se muchas de ellas no se hacen propiamente para garantizar este estado de derecho a toda la población sino justamente para seguir para que siga siendo operativa la parte de la economía mexicana que es competitiva y que hay otra parte que está reformando por ejemplo la educación porque la presión que recibe México como miembro de la OCDE de las 20 o 30 economías más desarrolladas del mundo es que hay ciertas cosas que se están fracturando y que tiene que mejorar porque si no no va a poder seguir en ese en ese club pero al mismo tiempo esas reformas afectan muchos sectores de tal manera que creo cuando hablo de la crisis del régimen es justamente que ha llegado un momento en el cual recibe presiones de varios lados por ejemplo ya de los ciudadanos que están protestando contra él por la inseguridad presiones etcétera y parece ser que se está enfrentando a mayor disyuntiva que ha tenido en 80 años el régimen mexicano que es o tener que hacer reformas para responder a un sector de la población mayoritario o conservar el estado de las cosas como lo tenía hasta ahora más o menos controlado para seguir beneficiando a solamente un sector perdón dije todo esto porque hablaste tú del caso del Salvador por ejemplo ¿por qué tiene más relevancia también la violencia en México? porque es una economía emergente no es solamente porque tenga playas lugares prehispánicos sea una potencia turística a pesar de la violencia y todo esto sino porque económicamente cuenta hace poco me decía el representante de una compañía alemana Siemens para electrodomésticos que está en Chile y me explicaba que les interesaba mucho más el mercado mexicano a pesar de la emergencia chilena decía porque en Chile bueno son 15 y 6 millones si nos compra la mitad de la población bueno que no lo vamos a lograr bueno nos interesa mucho menos que nos compre el 10% de la población mexicana o 15 que eso vaya o garantiza otro tipo de cosas aquí entra lo que dice Uselay aparte es que son técnicas políticas pero también técnicas creo que el problema se va a recrudecer en los siguientes años de entrada por una cuestión demográfica a partir de que llegó hubo cambio de gobierno en el año 2000 las políticas de control de la natalidad que se habían establecido durante 40 años en México que habían logrado reducir de 5.3 los hijos por pareja a 2.1 en el año 2000 se echaron abajo los programas de control de la natalidad no todos pero la gran mayoría y expertos que estaban en el propio gobierno en ese que formaban parte de ese gobierno alertaban de que la explosión demográfica en México en los siguientes años aumentaría entonces hay una parte técnica que no que está trayendo grandes problemas perdón me desvíe del tema pero no veo pedida ninguna otra intervención bueno pues damos este acto por me parece muy importante lo que has dicho y quería terminar con eso el caso de ninguna manera está resuelto aunque oficialmente se pretenda ahora que ha sido así vaya no lo acepta no lo creo decir solo personalmente creo que la sociedad mexicana los actores políticos sociales etcétera internacionales no han aceptado no han aceptado esto y insistirían que no se trata de una cuestión de ineptitud sino que investigar realmente mostraría otras cosas y pondrían aprietos al sistema bien muchas gracias Alfonso también muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí buenas noches aplausos 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 aplausos